El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio a conocer que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 21.000 millones de dólares para construir siete gasoductos para tres empresas privadas, entre ellas Carso. Esta mañana, AMLO y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, presentaron a los exfuncionarios y empresas que dañaron a la Comisión durante el sexenio de Peña Nieto, incluyendo a Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Bartlett aseguró que los contratos fueron firmados por los directivos de CFE aprobados por Peña. Sin embargo, la Comisión no tiene beneficio por los ductos construidos, solo tiene que pagar los permisos a las empresas privadas, aun cuando ninguno de los gasoductos reciba el recurso. Es decir, existen siete gasoductos propiedad de Carso, y Enova y TransCanada que reciben millones de pesos por tener uno de estos a nombre de CFE. El contrato estipula que se deberán pagar 70.000 millones de dólares diferidos en varios periodos. Desde 2012, la Comisión de Electricidad ha pagado 62.000 millones de pesos. Se firmaron contratos que establecen que los constructores privados tienen que quitar todo el tránsito para la construcción de estos ductos pero se establece que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar con la construcción, obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo algo. Finalmente, Bartlett aseguró que se analizarán los contratos para encontrar un mecanismo que sea justo para la CFE o de lo contrario, de mantenerse pagando a las empresas privadas podría significar la bancarrota de la Comisión. Con información de El Universal, La Neta Noticias y YouTube arroba Andrés Manuel López Obrador. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de CNBC, Sputnik y El Economista. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.